La Vuelta de los Carrillos Varentes Me gusta la vida alegre Así nací y así soy Es la herencia de mi padre A trabajar me enseñó Con dinero en el bolsillo Tranquilo, la paso yo Me gusta ponerle al polvo El bien perro de este ambiente Es que andando en estos jales Ni modo que no la pruebes Si quieres conocer el cielo Te presto mi blanca nieve Pa' mis amigos la mano Pa' las mujeres mi amor A los culebras tabaco Y a las cristianas sabor El domingo en la lavera O mi hermano tomo yo